Uno de los proyectos del Sistema Integrado de Transporte es el Tren Metropolitano de Santo Domingo, cuya licitación fue dejada sin efecto debido al retiro de la propuesta de modernización fiscal. Sin embargo, la obra no se ha detenido, según informó el presidente Luis Abinader. Y lo que hemos cambiado es el financiamiento. El financiamiento que se va a hacer a través de una concesión o una alianza público-privada. Puede decirse que son los mismos, aunque con algunos procedimientos diferentes. Fíjese que era de otra forma y ahora viene con esa. Eso no es porque no se dio el proyecto de reforma de modernización fiscal. Eso es porque ellos acabaron con los cuartos. El proyecto de movilidad urbana posee varios componentes como el teleférico de Santo Domingo Oeste, que ya se licitó y tiene los fondos para iniciar los trabajos a principio de año, afirmó el jefe de Estado. Está el tram, que está terminando su diseño para también pasar a licitación, que va a venir desde la Winston Churchill con John F. Kennedy, bajando toda la Winston Churchill va a tomar la independencia hasta el kilómetro 12 de Jaina. En ese punto citado por el presidente, el medio de transporte masivo empalmaría con el teleférico de Santo Domingo Oeste, que iría desde el kilómetro 12 de Jaina hasta el kilómetro 9, que es la salida desde la capital. Y el componente, obviamente, de mayor inversión es el tren metropolitano que va desde la Kennedy con Máximo Gómez, soterrado hasta la chale de Gol en Santo Domingo Oeste, y de ahí a nivel de piso en el medio de la avenida ecológica hasta Boca Chica. Con estas explicaciones ofrecidas por el jefe de Estado, éste enfatizó que el sistema integrado de transporte continuará desarrollándose porque ya tiene los fondos para dos de las iniciativas. Con este sistema integrado, el gobierno aspira a ampliar la masificación y abaratar los costos del transporte urbano en el país. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.